Sin embargo, con esta obra todavía existen algunos temas por revisar. Es el caso de los motociclistas que por el momento no tienen permitido el paso por el viaducto y las tarifas también de las rutas al aeropuerto que podrían tener alguna variación. Si usted viaja hoy desde o hacia el oriente antioqueño y planea hacerlo por el recién inaugurado túnel de oriente, la tarifa de su transporte podría tener un incremento de mil pesos. Así lo anunciaron los conductores y empresas de transporte público. Tiene que haber un convenio, porque es que a uno como conductor liquidando le queda la plata de la parte superior, porque son seis mil pesos más de peaje. La variación en los precios está a la espera de una regulación del Ministerio de Transporte, pues si bien el pago del peaje quedó fijado para automóviles en 16 mil 900 pesos y para la categoría 2 en 21 mil 900, la reducción en los tiempos de desplazamiento significa una disminución en la gasolina y desgaste de los carros. Los va a determinar directamente el Ministerio de Transporte, quien tiene todo el tema a su cargo. Entonces nosotros estaremos atentos a lo que se pueda dirimir desde el Ministerio para nosotros seguir las medidas. Respecto a la prohibición del paso de motociclistas, desde INVIAS aseguraron que la medida cuenta con precedentes legales. Por norma internacional no es posible que transiten los túneles los motociclistas toda vez, que se genera una condición de viento que puede desestabilizar a los motociclistas y puede generar accidentes dentro del túnel. El concesionario de la obra y la gobernación de Antioquia proyectan que una vez se ha habilitado el túnel paralelo, puedan transitar las motos. ¡Gracias!